Los partidos políticos son instituciones del interés público, no hay vuelta atrás, no le pertenecen a ningún grupo en exclusiva, pero parece que el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno, más conocido como Alito, no le interesa. Pretende perpetuarse en el poder y para ello pretende modificar los estatutos. Ya ha convocado una reunión este domingo. Hay muchas voces que le han pedido la sensatez, entre ellos Malio Fabio Beltrones, quien le dice que actúe con prudencia, con sensatez. Y es que de concretarse este asalto a la razón, Alito Moreno estará en el cargo ocho largos años, cuatro por su periodo ordinario, uno más de prórroga con el motivo del proceso electoral y cuatro años más. Por eso Malio dice que no asistirá a la Asamblea Nacional, que se ha convocado con este propósito para el próximo domingo, aquí, en la Ciudad de México, en el Pepsi Center del World Trade Center. En el mismo sentido, se han manifestado más de 200 destacados PRIistas, entre expresidentes, exgobernadores y militantes de a pie, muy respetables la mayoría de ellos. Está ahí Dulce María Saurí, Enrique Ochoa Reza, Pedro Joaquín Codwell, José Antonio González Fernández, Francisco Labastido Ochoa, Enrique de la Madrid, José Reyes Baeza, Arturo Montiel, entre otros. Y es que de concretarse este golpe, estos personajes, obviamente, buscarán invalidarlo a través de las instituciones democráticas, como el INE y el Tribunal Electoral. Creo que el colectivo piensa que la Asamblea podría echar abajo esta pretensión de Alito. Yo creo que no. Alito tiene hambre de poder. Será senador y quiere dirigir cuatro años más ese partido. Y es que representa mucho dinero, mucho poder. Creo que hay que ser sensatos. Veremos en qué termina este asunto.